La luna Te estaba extrañando Te escucho, ¿qué te pasa? Le preguntó cariñoso Me siento muy mal porque no sirvo para nada Lo único que hago es dar vueltas alrededor de la tierra Estoy muy aburrido para mí Y continuó Esta en vez, vos, que no te mueves de tu lugar Haces un montón de tareas Iluminadas, calor, asigas a las plantas a crecer Y tantas otras cosas importantes A mí me gustaría ser un sol Pero luna, le contestó el sol Yo no veo que lo que hace sea tan aburrido La noche pasada yo estaba del otro lado de la tierra Y vos iluminabas cuando esos pajaritos No encontraban su vida Gracias a mi luz que vos reflejabas Ellos encontraron a su mamá Y a su papá También me contaron los budos Que hace dos noches las luciérnagas Dejaron de iluminar el campo Porque estaban cansadísimas Se fueron a su casa a descansar Y la noche quedó muy oscura Los animales estaban aburridos Porque no se veía nada Los únicos que veían un poco eran los ratos Que estaban jugando las escondidas con los demás animales Siempre ganaban Porque los otros animalitos no podían ver Los gatos se reían como locos Hasta que asomaste vos Y cuando empezaste a iluminar Aunque tu luz era suave El juego quedó más parejo Todos los animales veían un poco Y entonces no siempre ganaban los gatos También existo hasta las personas que iban en un auto Y se les descompuso la luz de los ojos Gracias a que vos estabas en el cielo Y luego Tuvieron ver lo suficiente Para poder llegar hasta un lugar Para que se lo arreglen La luna Había escuchado al sol En completo silencio No sabía que ella Hacía tantas cosas útiles Pensaba en realidad Que solo Lo que hacía el sol Era importante Escuchándolo Se había dado cuenta De lo que ella hacía También tenía valor Se dio cuenta Que estaba equivocada Cuando creyó Que no hacía cosas importantes No tocó el sol Sabía cosas de ella Que ella misma Ignoraba Empezó a darse cuenta Que las cosas que uno hace todos los días Que parecen sin valor Son muy importantes para alguien Y esa noche Se sintió feliz De poder hacer cosas Para otros seres Volvió a iluminar Con alegría Y sintió que la quería El mensaje es lindo Es que En los actos simples A veces Que vos no valorás Ahí está la grandeza A veces buscamos más cosas Y otras cosas Y no te das cuenta La vida diaria Con tu familia Con tus hijos Relaciones con amigos Ahí es donde se ven Los valores de tu vida Y ahí está el tema de Un amido Y Abba Y Tecer Raja Mil Y 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